Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Suasa Dream Team, soy Bolt75 y yo os traigo el vídeo de noticias hoy jueves, porque lo han publicado así en la sección de Front Developers en la que nos han confirmado quién va a ser el próximo Dream Collection que va a venir a partir del día 15 así que aunque no tengo imagen de fanart que hace la comunidad, sí que vamos a ir directamente a la pestaña de álbum de jugadores en la que vamos a ver quiénes son los 4 aumentados, 3 ya existentes en el meta y quién va a ser el nuevo así que quédate para ver todo gente, gente ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh sin riesgo de van 100% seguras y las recibáis al momento, podéis contar con Hamsolink que os ofrece cuentas desde 4.000 DreamWorks hasta 7.500 DreamWorks con un montón de tickets por precios muy asequibles, tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo así como su Discord personal, ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van, le contactáis, le decís que vais de mi parte y a disfrutar de vuestra cuenta fresh a la vuelta de la promo tenemos siempre el panel de notificaciones, eso que nos indican de errores que han arreglado parece ser que en iOS no funcionaba bien el tema de los anuncios, pues ya parece que ser que eso lo han arreglado tenemos a partir de mañana esa ruleta que estáis viendo en la notificación de primavera ruleta de habilidades de vínculo en el que el cuarto y quinto step no van a dar jugadores aumentados que suben el bonding de 7.5, intuyo yo, porque este Matsuyama, no sé si era 7, vale, creo que es 7 pero este es 7.5, este Victorino, este es 7, bueno, son jugadores de 7 y 7.5 a ver, yo creo que van a ser 30, 40 DreamWorks, los 12 primeros step, luego 50, desde el tercer step hasta el quinto pero vamos, desde el 12 de abril hasta el 26 cabeza, porque estos jugadores son de pool regular y yo no me molestaría mucho en lanzar os van a salir bien tickets, os van a salir incluso aumentados cuando lo hacéis en algún face o en algún otro banner, o sea que no, sinceramente yo no vería utilidad a la hora de lanzar en este tipo de banner, pero oye, luego depende de cada uno así que vamos a cerrar y os voy a comentar quienes son los jugadores que van a venir como Dream Collection a partir del lunes, recordad que en el Dream Collection, Dream Collection Dream Fest, últimamente están haciendo que en el segundo step venga un aumentado y que sea 30, 40, 50, 50, entonces serían unas 1200 y pico DreamWorks para ir a la Pity por tanto, yo, ahora cuando sepáis quién es, diré si lanzaré o no y claro, el tema es que no sé si llegaré, hoy me han dado DreamWorks por días de login me han dado 50, me han dado 50, que no sé si aquí lo pone, creo que sí, tiene que ponerlo a ver, ¿lo pone? pues no, bueno, me han dado 50 DreamWorks por llevar, pues lo vemos rápido porque esto en misiones tiene que aparecer ahora, llevo 2100 y pico día, 2200, no me acuerdo en libres, aquí lo va a poner, 2200, pues por 2150 días me han dado 50 DreamWorks bueno, algo ayuda, ¿no? me falta por hacer la segunda parte de la historia, yo creo que llegará a las 900 DreamWorks, pero no llegaría a las 1000 ni de coño, o sea, imposible prácticamente pero bueno, oye, no obstante, no iría mal de DreamWorks si decidirá lanzar o no así que vamos a llegar al álbum de jugadores y vamos a ir viendo quiénes son los 4 aumentados para que sepáis si merece la pena lanzar o no y el primero de los 4 aumentados es el valiente protector de la portería, Yuzo Morisaki azul, Golden 23, 1347 de estamina, portero que se vio mucho mucho en la Dream Championship más incluso que Genzo, ¿por qué? porque los dos jugadores a batir eran rojos que eran el señor Napoleón y el señor Shubasa y entonces, ¿qué pasa? que ese tenía ventaja de afinidad Genzo perdía en esa ventaja de afinidad y era lo más meta que había actualmente Genzo y Morisaki eran lo más meta en la Dream Championship ya sabéis que en la Dream Championship no se podían usar jugadores que hubieran salido a partir de X fecha entonces, si había un portero que hubiera salido posterior, que creo que no porque creo que luego los porteros meta salieron en Diciembre que fueron saliendo así Iken y luego creo que en Enero o Febrero salió Müller, ¿vale? así que bueno, eran los dos porteros más meta y este Morisaki pues sí que tapaba y muchas veces tapaba al señor Napoleón con un poquito de RNG ¿por qué? pues porque no va mal, no tiene un stat malo de puño tiene 21.546 es verdad que el físico, pues hombre, para porteros a lo mejor un poquito más meta ahora si hiciéramos una comparación en gráfico si miramos por ejemplo a Morisaki, fijaros la diferencia de stat, de Ken o de Genze, es decir, la técnica, el físico de los dos porteros con los que estoy comparando y ahora es verdad que aquí están con el tema del rompe barreras y demás y esto engaña, ¿vale? sube más el 2400 que es lo que me da un poco rabia, ¿no? que no puedas compararlo con... aunque sí creo que se podía comparar, yo creo no, no sé, no estoy dejado de comparar bueno, el físico es un poquito peor tendría que verlo así rápido pero juraría que el físico es un poquito peor que el de... a ver... no, es que no me ha dejado ver, bueno creo que, vamos, el físico es peor o sea, el físico es peor a unidades más meta de ahora, ¿vale? entonces, claro, esto teniendo en cuenta que él se mete un 10% con fútbol extremo y que además, el momentum de la parada es bastante buena el ratio momentum es interesante, ¿vale? el ratio es el consumo de stamina momentum que tiene, ¿vale? se suma un 10% contra MCA claro, era H enemigo de Tsubasa, ¿no? y encima azul, se llevaba ventaja a la afinidad 30% contra el tema del debuff y anulación de bloqueo de técnicas especiales pues, hombre teniendo en cuenta que han dicho que en mayo van a hacer reajuste a jugadores y que yo creo que, por ejemplo a Genzo, a Morisaki y a otras unidades les puedan dar un rebust al nivel de parámetros pues, hombre, podría quedar bastante usable si no, no tendría mucho sentido que hayan metido jugadores como Diaz Fez hace no mucho que, ahora mismo pues, los números son bastante malos o como, por ejemplo ¿quién fue el otro jugador que metieron? Brian en este último Fest pues, hombre son jugadores que tienen que hacer un rebust si el rebust está bien pensado van a ser útiles en el meta porque, además, fijaros que el power clip del juego me gusta algo que me gusta del productor nuevo es que no lo ha roto es decir, están saliendo unidades que no son ultra rotas en relación a unidades a lo mejor hace dos meses Hyuga sigue siendo un muy buen jugador Santana sigue siendo un muy buen jugador y no tienes por qué verte obligado a lanzar, por ejemplo por Napoleón si ya tienes a Santana o a Levi si ya tienes, por ejemplo a Hyuga es verdad que a nivel de parámetros pues, a lo mejor sube un poquito el otro más pero no hay una diferencia como pasaban antes en el juego que tenías una unidad de diciembre y en febrero te habían sacado una que estaba ultra rota y en otra serie la de diciembre a eso es a lo que voy ¿vale? entonces, estos jugadores si van a recibir reajuste pueden quedar bastante útiles en el meta así que, bueno ahora mismo no es útil este Morisaki pero si recibe reajuste puede quedar bastante interesante y a lo mejor le añaden alguna latente más viene también con el aristócrata de espíritu inquebrantable Jun Mizuki de la posición azul para mí uno de los mejores cartas de los mejores jugadores del meta sin llegar a ser ultra roto es decir no se mete en top 10 por parámetro final no sé si a lo mejor en la Inter podría ser no recuerdo pero vamos en top 20 está seguro 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 y es un tío súper polivalente tiene una muy buena estamina para ser un Mizui 1375 sub 16 y vamos a ver en papel como digo yo doble posición y números 34.059 de ataque dice tiene números de unidades de hace 3-4 años 13.716 de regate malo el remate no lo usamos y un pase horroroso con 10.305 defensivamente pues le pasa como en el ataque 34.289 13.901 de entrada siendo casi lo mejor con 14k y sigue siendo mala y una Inter horrorosa con 10.598 y a nivel de físico 40.561 tiene una rápida de 9.221 jugador muy lento vale una potencia con 15.282 bueno y una técnica aceptable con 16.058 puntos y él es en balón bajo bueno bueno eso quiere decir que se va a bostear por ejemplo a tiros bajos no a ver el tema es el siguiente y lo que siempre os digo a la gente que lleváis poco tiempo jugando no os fijéis en el parámetro base del jugador sino que os fijéis en las habilidades ya sean latentes y o pasivas que tiene porque así es como se calcula el parámetro final el que no ves en el juego pero que si calcula sobre todo cuando está en la famosa barra de probabilidad o barra de RNG vale entonces para mi es uno de los mejores jugadores muy polivalente lo puedes usar en doble petición medio centro defensivo defensa y a ver que es lo que tiene este Mitsugi aparte de la TSA en meta tiene 40% contra delanteros y MCAs 40% es mucho es casi casi un 50% que sería la mitad por ejemplo de 15k vamos a redondear vamos a meterle 7500 vale 7500 la potencia llegará a unos pues la mitad o menos unos 20k a lo mejor llega entonces ya la potencia es bastante interesante y lo mismo sucede con los demás números entonces ya está llegando en números un poquito más meta pero se sigue quedando un poquito más atrás y dices bueno este 40% teniendo en cuenta que el parámetro base no es muy alto pues hombre se queda ahí un poco claro lo que tiene aparte del autointer y del autoblock que es muy bueno es muy bueno en su posición ya sabéis las unidades en el meta un poquito por encima tiene una línea directa de adelanteros y MCAs de 5% tiene un maestro en duelos del 40% entonces tú al ser jugador de doble posición casi siempre ya seas defensa o MCAs vas a enfrentar adelanteros y MCAs puedes enfrentar un MCD obviamente entonces ahí dependes de tu maestro en duelos del 40% pero lo normal es que tú enfrentes adelanteros y MCAs ese 40% de maestro en duelos más del 40% de la pasiva gente es normal que te quite que te quite con las inter con la entrada si te adivina es normal que te lo quite luego encima tiene reducción a parámetros propios del 30% y anulación de bloqueo de técnicas para mí muy bueno porque te sirve para crear juego aunque quizás lo veas un poquito más como defensor el tema que la rapidez no es muy buena ese es el principal problema que tiene T9211 es su único problemilla no sé si va a tercibir reajuste o no a lo mejor un pequeño reajuste a nivel de parámetros no lo sé pero de por sí funciona muy bien yo lo tengo como medio centro lo tenía hasta hace poco como defensa hasta que saqué a Kai y la verdad que este tío es muy bueno o sea pues anda que no me ha cortado balones en el medio del campo es muy bueno es muy bueno va a venir con Toran defensa capaz de parar el mundo o al mundo sería y si otra de esa Toran aquí bueno aquí os creéis una unidad verde sobre todo a nivel defensivo este fue nuestro jugador si o si también está el Dropson vale que depende un poquito de ese maestro pero este tío tiene una base muy alta y aunque no te adivine jugada posiblemente te acabe quitando el balón tiene 1267 de estamina quizás lo peor que tenga del Parma sabéis que es francés el que mete europeo entra perfecto 41.203 para ser un defensa tiene un buen stat base de ataque tiene 15.104 de regate aprobado y un stat bastante interesante de pase con 17k defensivamente pues bueno en nivel de entrada tiene 17k bloqueo de 21.000 muy bueno y una Inter con 18.000 muy buenos números a nivel defensivo que bueno donde flojeas en el físico es verdad que su rapidez es buena con 18.700 la potencia lo peor que tiene con 12.700 y la técnica casi 15k es donde quizás pueda flojear un poquito más pero bueno aparte de tener la TS meta de 28% como Misui se mete un 40 esta se mete un 20% pero claro su stat base es más alto que el de Misui así que al final compensa una cosa con la otra y siempre con delanteros y MCAs es defensa es decir casi siempre vas a enfrentar delante de MCAs o sea te vas a sumar ese 20% lleva la defensa morella de 550 y luego bueno se bloqueó la inter es verdad que armar a Toran no es muy difícil porque las técnicas que luego él tiene más genéricas suyas tienen un buen momentum ¿vale? ¿qué tiene? pues impacto cuando te quita el balón con la entrada te mete un 70% de aturdimiento ¿vale? encima te consume un 30% es muy troll en ese sentido ¿vale? cuando tú ganas un duelo no hace falta que tú pases el balón tú ganas el duelo automáticamente todo lo delantero y MCA de tu equipo se suma en un 8% y tiene una acción de bloqueo de técnicas ¿qué le falta? pues le falta un autointer un autoblock ¿no? es lo único que le falta y muchas veces suple esa falta de tener eso con su stat base alto muchas veces corta balones por eso y bueno yo si le hubieran puesto un autointer en otro bloque le hubiera puesto un recovery no es el único puntillo así débil que le veo yo a este toran pero oye que sepáis que viene aumentado y ahora vamos con el nuevo Dream Collection y sí el nuevo Dream Collection es Makoto Soda obviamente no es el que tenéis en pantalla porque como os he dicho no tenemos la clásica imagen de fanart que hacen en la comunidad lo que sí que os voy a decir yo es que es lo que tiene ¿vale? este jugador es el mejor solo actualmente del meta no tiene un número muy alto de ataque la verdad defensivamente no era nada malo cuando este jugador sale no sé si fue en noviembre o por ahí es bastante bueno a nivel defensivo donde flojeas en el físico ¿y qué tenía Soda? bueno pues tenía alrededor de los laterales un 20% vamos todavía lo podéis estar incluso usando muchos ¿vale? lleva bloqueos tutores la entrada en cuchilla tenía autointer del 70% del 80% perdón archienemigo como Toran del 30% tenacidad muy útil y anulación de bloqueo técnica sigue siendo un buen jugador ¿vale? un buen defensa no de las mejores unidades del meta pero interesante para cubrir ahí en un lateral puede hacer cositas todavía ¿y qué es lo que va a tener el nuevo Soda? bueno pues os voy a ir leyendo de la sección front developers nos dice lo siguiente Soda va a ser de mundial juvenil verde va a llevar una nueva entrada entrada la razor sharp la razor sharp ground defense esa me imagino que será entrada cuchilla no sé qué no sé cómo le llamarán el bloqueo obstructor creo que es el cutting block o bloqueo cuchilla no sé el razor sliding intercepción esa creo que es la intercepción cuchilla TS de 28% con tres o más poderes de cada color lleva rey de los laterales y rey de la área penal ¿vale? al igual que este tiene rey de los laterales pues el nuevo va a tener rey de los laterales y rey de la área penal para que no se quede cojo es decir que donde puede un poquito tener el punto débil en zona 14 ¿vale? ¿qué más nos trae en cuanto a latentes autointercepción y autoblock por tanto ya está un poquito por encima de muchos jugadores en el meta ya sabéis que ese tipo de latentes son muy útiles en el meta actualmente lleva oposición no sé cómo se le llama en español pero espero que sepáis que a ver es que quiero buscar ¿cómo se llamaba? es que no sé si se llamaba así porque Takasugi tenía una parecida quiero buscar y creo que a lo mejor el nombre se llama igual rivalidad puede ser rivalidad bueno lo que hace esta habilidad es lo siguiente que luego os voy a comentar ¿vale? tiene rivalidad ya lo veréis que lo que va a hacerle es no sé si le va a subir el parámetro base o el parámetro el momentum de las técnicas luego ya va a llevar recuperación por tanto si ya es bastante molesto con el tema del autointer y el autoblock va a tener un recovery eso lo hace posicionarse muy por encima de otros jugadores en el meta y va a tener algo muy goloso que mucha gente va a querer para sus equipos que están llegando a 100 de bonding ¿no? que es que ese aumento de parámetros para jugadores asiáticos y entrando en detalle de este nuevo Soda nos dicen que va a venir con una nueva entrada especial convirtiéndose en su mejor entrada hasta la fecha que tanto con su rey del lateral como rey del área penal y su autointercepción y su autobloqueo desde que le convierten en un jugador muy útil capaz de tener remates cuando te intentan pasar o rematar obviamente ¿no? o sea muy interesante muy bueno dice que también viene con rivalidad bueno aquí le llaman opposition full might dice que le hace haciéndole particularmente fuerte contra que es lo que yo iba a decir yo oponentes con ataque inspirado o esfuerzo extremo es decir todos los jugadores que tengan ataque inspirado el Lee el no recuerdo como se llamaba el Shubasa perdonad no se si había aparecido alguno más no se si Levin tenía esfuerzo extremo voy a mirarlo así rápidamente no tenía h enemigo creo y no tenía h enemigo Levin no vale Levin es h enemigo en medio centro defensivo en centro dos no no es vale bueno todos esos jugadores que tienen el ataque inspirado vale es decir que pasan su aumento de parámetro final en el momentum pero en la estamina mejor dicho que tiene cuanto más estamina más momentum o más parámetro base van a tener este Soda se va a asumir los parámetros no se si a nivel de momentum o a nivel de parámetro base realmente es el mismo cálculo vale que más nos dicen pues que además además le va a subir los parámetros a todos los jugadores asiáticos que quiere decir eso bueno pues que es una muy buena unidad para englober un abanico muy amplio que incluye tanto jugadores japoneses como puede ser Higa o Akashimazu o Aoi todos los japoneses básicamente así como otros asiáticos entre los que pueden estar chinos árabes por ejemplo Feixian Li Jong Un o incluso el propio Wairan por tanto para aquellos que quieren equipos para potenciar muchísimo el bonding a este tío lo vas a tener que tener sí o sí ¿por qué? porque va a apostear a todos los asiáticos y encima va a ser una unidad meta no vas a tener la necesidad de tener un jugador cojo como pasa ahora ¿no? con Roberto o Misugi etcétera así que bueno yo sí que quizás me veré la necesidad de lanzar hay que ver también el parámetro base que tiene si depende o no mucho de ser rey del área penal o rey del área lateral perdón del lateral no creo creo que tendremos números bastante interesantes y claro el tema es ver si llegaría con Trimor o no tendría que jugar la historia pero bueno eso habrá que verlo el lunes viene Soda tener en cuenta los que vienen aumentados que ya lo hemos visto así que nada vamos a volver al menú inicial y con eso cerramos vídeo gente y bueno gente eso sería el vídeo de hoy si os ha gustado dejar un buen like y suscribiros recordar que los vídeos que estoy subiendo de PvP están grabados de hace ya un mes o sea los tengo grabados y los voy subiendo poco a poco entonces claro muchos que me decían usa Napo no primero que yo no lanzo por japoneses y segundo que en aquel momento no habían salido pero los vídeos están grabados los vais a ver aquellos que muchos me preguntabais ¿sube vídeos? pues tenéis vídeos para aburrir todavía tenemos pues bastantes vídeos o sea que vais a tener por lo menos semanalmente unos 3-4 vídeos fácil aquellos que os gustan los partidos pues los veis ¿vale? los que no simplemente no entréis en el vídeo pero no dejéis dislike porque obviamente lo que hace es que diga bueno pues no subo más vídeos de este contenido así que dicho eso pensar mucho si vais a lanzar mañana uno de este banner que vamos a tener de jugadores de bonding yo no lanzaría y decidís ya si lancéis el lunes o no por Makoto Shoda o alguno de los otros 3 aumentados se me cuidan y nos vemos con más contenido de Captain Subasa 30 chao chao gente don't forget to subscribe